Puro Unpacket y no Tereric Con los grandes amigos de Rancho, los Tres Garcias Los Toros Catrines de Capula, Michoacán Aquí dio sus revolgaditas del tundún ¡Ajue mi mente! Casi no vas a ir a gusto, Dom Mira, ya jefe, ahora si Vente, vas a bajar de la VIP Vente, vas a bajar de la VIP Pues aquí hicimos una parada Que ocupamos, aquí estamos, eh En la gas Ya ocupaba diésel El camión de los Catrines Y síganos en este recorrido Que está muy largo, muy largo Pero síganos ¿Qué te quieres llevar? Unos gastos para el camino O de gato No, unas huescas para ti Unas huescas para el Sebas Ánimo, ánimo, vámonos a Hasta Sirio con los Catrines ¿Y tú? Hasta Sirio con los Catrines El ingeniero de navegación terrestre Ahora me toca, dijo la loca ¿Hasta donde? Hasta donde digas Sirio Hasta allá Míralo nomás Y vámonos Ahora sí Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Chulada Para que vean como se la goza Con los tres Garcías Para que vean como se la goza Para que vean como se la goza El Caripeo Hoy nos encontramos En Sirio, municipio de Los Reyes, Michoacán Se pronostica un evento Puro Ampáquiti No Tereric Con los grandes amigos de Rancho Los tres Garcías Los dos Catrines De Capula, Michoacán La gente viene a divertirse Hoy si hay un buen toro le aplauden Si hay un buen jinete le aplauden Viene con esas ganas de divertirse Y el saludo muy grande Para toda la gente bonita Que siga la imagen del reparo Saludos para mi compa Cris de Nacer Reinoamericana Primeramente yo Por ahí lo vamos a saludar Es que le gana Ánimo A los tres Garcías Los Catrines De Capulán Y Chihuacán Que disfrute Sus reparos De nuestros vacunos De reparos Corazón de caripelleros Ellos son Los carneros Los carneros de la sierra Ya están preparados Vámonos Es Están las mesas Ya las rebancaron A muy buen precio Para que hoy usted se acomode Si quiera nada Con todo Adelante conmigo Tu boleto de entrada Ya lo habéis pagado Amén Venga el aplauso Venga la diabla Se va al suelo Se va al suelo Venga el aplauso Venga el aplauso Venga el foot Venga la abatada On Venga la abatada Baja Ve a la abatada malpreta de la emoción regálemelo el aplauso ahí se lo lleva la fiesta grande, el honor y honor el señor de los milagros donde acaba el señor Michoayana un pido fuerte el aplauso a Shoya y a la Diana ¡Fuerta! 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 Ahí se levanta, llegó el torito del caripeo, llegó el torito para la gente que tenga la sangre caliente ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Fuerta! ¡Fibra! ¡Agárase! ¡Fibra! ¡Se va! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Fuerta! ¡Eso! ¡Eso es chingado! ¡Fuerta el aplauso! ¡Párate! ¡Cárate! 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 ¡Fuerta! ¡Aja! ¡Cuidado, Biblias! ¡Se acomóde ese fuerte! ¡Ahí fue mi mente! ¡Fibra! 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 ¡Fib ¡Un buen agarrón! ¡Qué corazo! ¡Qué jinete! ¡Regálame el reposo! ¡Se está agarrando el pantoro! ¡Se resuelve! Amigo Raúl, ¿cómo vio el jaripe hoy? Muy bien, los toros trabajaron muy bien, se trabaja también súper a gusto con estos jinetes. Los de un amigo Borrego de aquí de Pedernales, trajo jinetes de Jalisco. Me voy muy contento porque a la gente le gustó, todos los toros trabajaron súper bien. No se pierdan el video, va a estar muy bueno. ¿Es la primera vez que vine para acá? Este lado sí es la primera vez que andamos por aquí, desde las ocho y media que salimos del rancho. Nomás paramos a puro desayunar y llegamos aquí a la una y media de la tarde. Aproximadamente de viaje, de viaje fueron cuatro horas. Hoy me voy contento porque dejamos contenta a la gente bonita de aquí, la gente de verdad conocedora de jaripeo. Aplaudieron las quedas y los porrazos porque fueron porrazos peleados, como te repito, jinetes muy buenos. Jinetes de Jalisco, de por aquí de Michoacán, que saben hacer muy bien su trabajo. Y ahora sí se atrevieron a montarle al más grande de la ganadería. Lo viste hoy, así no se lo pierdan, hoy sí dio sus revolcaditas el tundún. Se da pues sus enojaditas, pero muy muy buen trabajo el tundún, muy divertido. Dale pues, nos vemos hasta la próxima. Ánimo mi gente.